Ehm... Está un poco complicado Espérate Tengo una idea ¡Hop! Funciono Vale Una, luna, luna Yo, yo, yo Buenas La luna que estoy cabalgando, no la luna que habla Ehm... Hasta luego Coño, a ver No, hasta luego, hasta luego A ver Pues... Tengo que ir por ahí Ya, ya A ver, espérate Voy a aprovechar a avisar Dale Luna, por cierto Ehm... No sé si me escuchas, pero... Vamos a ir a Valentine Volveremos en cinco... Como mucho Vámonos Vamos Bueno pues... Tira por aquí a la derecha 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 Pues lo dicho, que... Tengo dos barcos Uno a remo y otro a motor El de remo para pescar Exacto Te puedes pescar con los dos, pero... El de remo funciona mejor No hay... No hay... Es una ya... Mira yo ya estoy... Escúchame, yo ya después de... De cabalgar con... Con... Con luna, yo ya estoy curado Espanto Pero... El caballo o la persona? Ale... Por si acaso, no? Por si acaso, no? Por si acaso, no? Por si acaso, no? Ehm... No era la bajada por... Por aquí No... Pues eso Que ayer pasaron muchas cosas Oye Ya he echado bien Cosas que la mitad de cosas no las entiendo Pero yo que sé Bueno, bueno No, no, no Hazme caso que la mitad de cosas no las comprendo ni yo Yo si quieres te explico Porque tienes historia, eh ¿Sí, no? Sí, sí Mira, por ejemplo Ayer estuvimos todo el día domando ¿Vale? Tomando No, domando no Entrenando a caballo Luego fuimos a domar Porque Tomamos el caballo que le ha regalado a Kira Vale Y después de eso Cuando ya La noté un poco agobiada del trabajo Me dio cosa Y yo tenía unos ahorros Bueno, sigo teniendo ahorros Pero tenía más ahorros Entonces le pregunté Que Porque claro Estábamos descansando en mitad del campo Era a la derecha Estábamos descansando en la mitad del campo Y le comenté Pues una cosa Una idea que tenía, ¿no? Que echaba de menos Pues el típico momento este De estar con alguien En algún sitio Un rollo bonito Descansando Sin más, ¿no? Y salió la idea De lo del barco Y yo que sé Nos quedamos callados los dos Nos miramos Y entonces dije yo Vamos a ver cuánto cuestan los barcos Y bueno Pues tengo un barco Así, ¿no? Me voy a llevar a otra Luego Después de tener el barco Nos quedamos Toda la noche en el barco Es verdad Había que girar Y cuando volvimos ¿Vale? Nos encontramos A nativos Que estaban buscando A agentes Pero no había nadie Creo O no estabais allí Al menos Así que me presenté Y bueno Me hacía cierta ilusión Conocerles Sinceramente Y esto lo digo Un poco más flojito Luna no puede domar A según qué caballos ¿Sabes? Bueno Puede domarlos Lo que no puede Es ensillarlos Y tiene multa Pero Los nativos Si pueden Así que le hice Un pequeño regalo Que era básicamente Cuando me dijo No sé qué No sé cuánto Y dije Sí, sí Yo voy Pero viene ella también Y no hubo problema Y al final Todos amigos De los nativos Ah, pues mira De hecho Nos han dado permiso Incluso Para Para hacer según qué cosas ¿Sabes? Era Era la taberna Nada, ¿no? Aquí Va a haber problema Oh, no No Vale Disculpe, caballero Buenas Cosaco ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te tengo que ir yo Pues Prueba con esto Sí Me he topado No he arreglado todavía Vamos a ver ¿Cómo funciona esto? Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver Vale Vale Esa es la 10 Sí Se repartirán Pero no sé Si hay que venir O se reparten automáticos Eh Fácil Ver cuánto dinero Hay en el banco No meter más dinero Ah, se pone ahí Joder ¿Dónde? Se pone que se depositan Al dinero En el banco En el banco En el banco Pues ya está Esa ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú qué tal? Bien Viendo que aparece aquí Tu nombre ¿Hay algo más interesante Para hacerlo? Eh, no Bastante bien ¿Y tú? Es el entorno Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Por eso digo Que Si por un casual Tengo dinero En valentine Por si habré metido Alguna Yo creo que Kira casi Sí, ¿no? Sí, 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 sí Ya lo sé Ya lo sé Pero digo Que como aparece El nombre aquí Daré por hecho No hay un canal No hay un canal En este banco No hay un canal No hay un canal No hay un canal Y se te olvidar Que lo tienes Pues como todo Ojo Aquí hay una tienda general ¿Dónde está la tienda general? ¿Dónde está la tienda general? ¿Dónde está la tienda general? ¿Dónde está la derecha? Sí Pero Más que nada Porque pone que es la tienda general ¿Sabes? O sea Es que a mí El mapilla este no me salía Ah, pues No puedo dar el rollo Pues al Ah, pues yo sí Buenas Buen día Buen día Creo que Caballero ¿Está usted bien? No 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 le veo con ganas de trabajar No Va a ser buen día Sí Hay un mercado aquí al lado A lo mejor podemos ir ahí a ver Aunque Si quieres comprar cualquier cosa Yo creo que lo más interesante Es vender las setas más bien Ah Si puedo venderlas, claro Si puedes venderlas Vamos de vuelta y vemos en la tienda Digo porque es que hay un mercado ahí A ver Que es que hay como un mercado No sé si será lo mismo o no Pero no Estoy diciendo que Mr. Owens beat the living hell out of the world No sé si será lo mismo Ya nos vemos en la tienda No sé si Me da que no, ¿no? Me da que no. Buenas. Buenas. Esto es lo mismo que tenemos en Blackwater de los ojos. Sí, sí, sí. Todo eso es más o menos igual. Pues venga, vamos a ver qué hacemos. Ah, Blackwater, a ver si yo qué sé. Sí, porque si las setas se pueden vender, estoy todo el día recogiendo las setas. Sí, porque tienes un setas al sur de Blackwater. Sí, pero no al lado. Un día ahí al lado. Sí. Pues bueno, te sigo contando. Bueno, una vez que conocimos a los nativos, nos llevaron a las cercanías de donde viven. De hecho, hemos conocido al líder. ¿Es un señor peculiar? No, no, es bastante majo en general. De todo lo que hemos escuchado de esa gente, no he visto nada. ¿Sabes? No, yo tampoco, pero bueno. De hecho, tengo un regalito de esa gente. ¿El qué? Un pequeño regalo. Me vieron que no me podía defender y me lo han dado a precio de fabricación, prácticamente. 40 dólares. ¿Es el que tenemos de ser? ¿Set? Va muy bien. Sí. O sea, me ha dado este porque es el que ya tenía. Pero me ha dicho, si me encuentras y necesitas algo más potente, no lo dudes. Yo quiero. Pues caerle bien a esta gente. A ver, no están acostumbrados a que un médico blanco... A ver, es que yo, si en serio, yo tengo un poco complicado, la verdad. Claro, es que no están acostumbrados a que un médico blanco les ayude, ¿sabes? No, ya. Y menos sin intentar nada por detrás. Pues me da solo que me lo he contado antes. Dime. Que... en serio, tenemos una... una caga fuerte. Sí. Y... y ahí, pues, guardar el dinero, guardar el dinero en serio. Sí. Vale, pues he visto que ya hay una nota de todas las cuentas y todo. Ajá. Y parece que debemos 131 dólares a alguien. que bien, ¿no? Sí, tenemos 131, por ejemplo. Qué bien, ¿no? Deber dinero. Sí, no. Y encima siendo 6, ¿no? La verdad que es muy interesante. Pero no aparece un nombre o algo. No, no. Pones comisaría de... No, no, no. Ah. Se acaba de estampar un pato contra mi caballo. Sí. Luego nos quedamos en Strawberry también. Porque había Tormenta Eléctrica y... Bueno. No era plan, ¿sabes? No. Y luego tengo que ir a Strawberry y traer a por... EW. La chica de las cartas. A coleccionarlas. Lo malo son las cartas que me sobran. No. Las repetidas, ¿no? Claro. Dale a ti. Sí. Si te completas también tú uno. Pero a mí me ha dicho que si completo me da dinero. Yo quiero saber cuánto dinero me va a dar. Hombre, pues espero que te salga a cuentas porque daré por hecho que las cartas gratis, gratis... no lo son, no. No lo son, no lo son. Ay, joder, pero qué casualidad antes. A ver, te explico por qué venía de tan lejos, ¿vale? Y por qué Kira me venía mucho mejor que tú. ¿Conoces a Diablo? Sí, el cazar de copas. Exacto. Pues... Pues... Ahí trabajamos con él y tú. Le acompañamos porque nos había invitado a Luna y a mí... A la derecha. Derecha. A... A San Denys. Sí. Y dijimos, pues venga, vale, sí. Y cuando estamos saliendo de San Denys nos estaban enseñando casas. por si nos interesaba alguna o conocíamos a alguien que le interesase alguna. Y... Y en eso de repente aparece hablando por el frente unos señores maravillosos que habían visto a una mujer que se le habían tragado un puma prácticamente. en Annesburg. Sí, sí. Y yo en plan ¿Quién coño va ahí? Claro, yo lo primero que pensé era que... alguna nativa. Claro. Pero... me voy acercando y cada vez se parecía más a Kira hasta que me pongo y era Kira. Madre mía. Y... estoy volviendo y en lo que estoy volviendo viendo más casas aparecen otros jinetes diciendo no, pues se han comido a un tío un oso no sé qué no sé cuánto. y yo ya en plan no, no. No será. Nos estamos acercando desde Annesburg. ¡Ay! ¡Dios! Ok. Pues venga, vamos a darnos prisa. Sí. Que lo... Que no sé tú pero yo no quiero que me quede un rayo. La expresión que te parta un rayo... No. Bonita es. El problema es como pasa, de verdad. Y ahora yo no quiero multas así que... No. ¿Está bien? No, coño. No. Qué susto. No. Y ahora... Vale. Pues las setas se pueden vender. Acabo de conseguir 30 dólares. ¿A cuánto se venden? Al dólar, por $1. Igual que el cobre, sí, sí. Sólo que... Al... Y los guantes de precio. Pero... Que cuesta una puta mierda eso. Sí, sí. Al dólar, sí. Claro. Joder, ya se coñó. Tardes un turn por... Setas. Y por mina. Y ya no. Hagan sus apuestas. ¿Estará? Ya que estaba... Un... Detenciador para caballo. Yo tengo... Que hacer una cosa aquí, la verdad. La verdad. Ok. No. 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 El caballo está chiquito Buenas, si, si Buenas ¿Cómo te fue? El caballo Me voy a quedar aquí porque no voy a tener al caballo con relámpago fuera Ya, ya, ya Trenaré en otro momento, pero con relámpago no lo voy a tener fuera porque... Yo me voy a descansar ya, Iván ¿Te vas a? Sí, luego más tarde, un poquito más tarde Volveré a despertar Vale Luego, si queréis, podemos hacer eso Podemos ir a por los setas, a mina, pesca... A mí Kiran me había dicho, luego cuando te pille, te tengo que enseñar una cosa ¿Qué puntería? Sí, eso te iba a decir yo, ha sido entrar y parar Sí, sí, eh Parece que el mundo ha dicho, trabaja... Sí, sí Bastante buen caballo, la verdad Bueno, pues eso Luego, más tarde, pues ya no secuestrará a esta mujer a tos Sí, literalmente, a tos Porque también... se quiere llevar a ella Bueno... Mira cómo se ríe Bueno, yo sí... ¿Se viene? Vaya pregunta es esa Bueno, a ver, trate... No, a ver, trate cuenta, a ver No, mejor me calla, me está luego Escúchame, no será peor de lo que ya han dicho cualquier persona, eh O sea... Sí, lo sé Sí, literalmente Sí, a ver Si yo soy el primero, si yo soy el primero, sé Un poco, un poco desgraciado No, 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 no Escúchame, escúchame Desde ahora, o sea Literalmente le han preguntado Perdón, es señorita o señora Luego le han dicho A ver, si quieres nos pagamos, no sé qué Escúchame ¿Han dicho de todo? ¿Han dicho de todo? Sí, sí, ya... Cita doble Déjalo Tú ya no estás, vale Tengo que coger su mítico Ah, vale, coño Susurrándole a los caballos Ahora sí, sí Ahora sí Vale Que ahora que lo pienso Creo que la tormenta es eléctrica así Un vete para la cuadra Que chita Que no tiene suministro para el siguiente entrenamiento No he entrado por la cuadra Lo que ha salido de nuevo Y el mundo en plan Pero, pero chica Sí, sí Ay Cuando venga la señora Le tengo que preguntar su nombre Es el del caballo Pero el de ella Ah ¿Estás haciendo un trabajo a alguien Que no sabes el nombre? Sí Y es que Que elite mi luna es La maldita del mundo Por eso me quieres tanto Muchísimo No te haces una idea cuánto Ah, como dice en rojo Precioso el caballo, en verdad Es que el caballo es... Te da una pata y te revienta la vida Pero... Porque el caballo es puro músculo Esto verás correcto Esto no se cansa ¿No se cansa esto? No se cansa Está subiendo la estamina O sea Está subiendo la resistencia Y el cabrón Ya de por sí Aguantaba, ¿no? El sprint del entrenamiento No se cansa El entrenamiento seguido Tampoco Así que imagínate Imagínate Pero normal ¿Tú has visto la musculatura de esto? Sí, es enano Es enano Pero está amazado Es enano Pero está amazado Es un enano mamado Esa es Es un enano mamado Sí, sí ¿Me vas a acompañar a llamar a mi próximo caballo? ¿Es una pregunta de verdad eso? No te voy a dar la antena, tío Me vas a acompañar O sea No, no Y si me das opción Te digo sí Dos veces sí Luna Voy a domar un Pais horse americano Si queréis me vas a acompañar ¿A domar un qué? Pais horse americano Tractor americano Apalooza Y pura sangre Estoy con el entramiento Otra vez tormenta Estoy con el entramiento este Cuando Se vea terminando Ok, yo voy para allá A ver si queda ¿Dónde está el Pais horse americano? Para domar uno Y ahí ya me regreso a A Blau A Blau Ya Bueno pues Por un momento Pensaba que no iba a echar La bronca La enseñó Si buena gente Soy doctor Vengo por su protección No me pegue Por fin Se le nota Me hace gracia Alex Va a hacer comentarios Y en plan Joder Alex Si llegas a estar Hace Hace una hora Sí O dos Nos emparejaron Desde el primer día Realmente Pero hay que decir Una cosa Las más bonitas De todas Aquí ninguno Pida ninguno Pero la pareja Más bonita Lo único que pedimos Son Cosas básicas Para sobrevivir Exacto Normalmente Las pido yo Si Bueno Tú me das Mordesquitos Ay Coño Que me he quedado Sordo Eh De este ¿No? Si Pues No 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 La verdad Es que Se la Sopla Te he dicho Que es un Muy buen Caballo Es que Para mi Estas Demasiado Chiquito Si A ti Casi Te Estas Tocando La Bueno Estas Tocando La Hielo Si Eso Te iba a Decir Yo Los dos Más Tú Pero Que Es alto Que Es Che Que Que Hay que Hacer Saltos Un Saltito Plus Ok Dos Bien